Ya, chiquillos, pongan atención. Recién estuvimos viendo ley de Coulomb y eso significa que yo quiero calcular la fuerza de atracción entre dos cargas o la fuerza de repulsión, que es una de las propiedades que tienen las cargas eléctricas. Pero también puedo ver los métodos de electricización, cómo yo puedo cargar a otro cuerpo. Por ejemplo, este gatito cuando está tomando el sol a través de la ventana queda electricizado, ¿no es cierto? Y los pelitos se van a erizar y eso significa que quedó electricizado. O, por ejemplo, yo paso por caja, pago una cuenta y siento que me da la corriente de la otra persona, significa que me electrizó. O en la noche cuando me saco la ropa, si es de lana o de fibra, tú te la sacas y suena como un chirrido. Eso significa que tu ropa quedó electrizada porque tu cuerpo electrizó a la ropa. Entonces, estos métodos de electricización existen de tres formas y eso significa que yo estoy traspasando cargas eléctricas a las prendas de vestir o a otro cuerpo, le estoy transfiriendo cargas eléctricas, ¿ya? Y de esta manera, ¿no es cierto? Una de las leyes de la electricidad es que la electricidad se va conservando. Lo único que va pasando es que se va traspasando o transfiriendo a otros cuerpos, pero igual se sigue conservando. De los métodos de electricización tenemos tres. Uno que es por frotamiento, otro que es por contacto y el otro por inducción. Frotamiento significa que yo puedo frotar el cuerpo y lo estoy electrizando. Ustedes se acuerdan cuando niños y tomábamos un lápiz y nos pasábamos el lápiz por la cabeza hace harto rato. Lo pasábamos por la cabeza, picábamos papel bien chiquitito, acercábamos el lápiz a los papeles chiquititos y los papeles se iban al lápiz. Eso significa que yo, al hacer esto, electricé el cuerpo. Y eso significa que le transferí mis cargas eléctricas al lápiz y el lápiz, como quedó con cargas eléctricas, puede atraer a otro cuerpo. O lo puedo hacer con una esfera de pluma vir y la esfera se va a adherir al lápiz y yo lo voy a poder trasladar por breve momento, mientras dura electrizado. Entonces, tenemos la electricización por frotamiento que puede ser con la ropa, puede ser con el pelo, con un paño de distintas telas, estoy harto rato y le estoy transfiriendo cargas eléctricas y lo dejo electrizado y después de eso voy a poder acercarme a otro cuerpo y voy a atraer sus cargas. ¿Qué significa? Que uno se llama frotamiento y el otro va a ser por contacto. Voy a tocar el cuerpo con mi lápiz ya electrizado o una peineta o una varilla de vidrio y puedo acercarme a una esfera de pluma vir, puedo acercarme y tocar papeles picados y los voy a traer. O hay otro ejercicio para explicar la electricización en una botella plástica chiquitita que esté bien seca, pico hartos papeles bien chiquititos y los dejo adentro de la botella. Empiezo a frotar el lápiz o en mi cabeza, con el pelo o en la ropa, harto rato y luego lo acerco a la botella y ustedes se van a dar cuenta cómo los papeles dentro de la botella empiezan a adherirse a las paredes de la botella porque se están cargando. Significa yo le estoy transfiriendo cargas eléctricas por contacto. Y la inducción es aquella en que yo también puedo electrizar otro cuerpo pero no necesito tocarlo. Y lo mismo, un cuerpo primero lo tengo que electrizar por frotamiento, luego me acerco al cuerpo neutro sin tocarlo, me acerco y lo electrizo. Significo que voy a hacer que sus cargas se muevan y todas las cargas negativas, si es que mi lápiz quedó con carga positiva, se vayan a un lado de la esfera metálica y las positivas se vayan al otro lado. Y de esa manera, ¿no es cierto?, electrizo al cuerpo. Eso también se puede hacer con una botella de plástico, pongo arriba una esfera metálica con un alambre o puede ser, ¿no es cierto?, una esfera o hacer una esfera con papel aluminio. Le pongo un cable, a ese cable abajo le pongo dos tiritas de aluminio que van a quedar separadas y cuando yo voy y me acerco, ¿qué van a ser las tiras de papel? Se van a separar, estaban juntas y se van a separar. Eso significa que yo al acercarme, induje el movimiento de las cargas, llegaron al papel y este se electrizó y por eso se separa, porque quedaron con cargas idénticas, por lo tanto va a tender a separarse. Entonces, esas son las tres formas que yo tengo para cargar los cuerpos y ese método se llama electrización. Si usted tiene una alfombra en su casa, puede quedarse con calcetines y empieza a pasar los pies en la alfombra, después va, oscurece la pieza, se saca los calcetines y va a haber chispitas. Eso significa que quedó electrizado. O si tú tienes la pieza oscura y te sacas la ropa, sobre todo si es ropa de nylon, tú te la sacas, va a sonar y vas a ver las chispitas. O cuando tomas la mano de otra persona o cierras un vehículo, quedas electrizada y te da la descarga eléctrica. Entonces, esos son los métodos que se llaman de electrización. Si hubiésemos estado en tiempos normales, habríamos hecho esta experiencia con globos, con esferas de plumavit, con papel picado, incluso con una lata de cerveza o de bebida y también electrizo un lápiz, dejo la lata de cerveza y sin tocarla empiezo a trasladar la lata de cerveza a lo largo de la mesa. Todos esos ejemplos yo puedo aplicar para ver la electrización de los cuerpos. Y recuerden, día viernes, plazo para entregar su pregunta esencial, si no la hizo el día de hoy, yo voy a quedar atenta si me hacen la consulta hasta un ratito más porque después ya todas las respuestas van a Classroom, ya no al WhatsApp. Era hora durante la clase para yo decirles si tenían que modificar algo o no. Así que recuerden, viernes, ahí no sé por qué puse de la semana 13, ¿no es cierto? Esta, viernes 4, hasta las 22 horas en el Classroom y uno empieza después a revisar y a poner la notita que corresponde por la actividad o si tienes que mejorar algo para subir tu nota, que es con una sola oportunidad, ¿ah? No como antes que yo les iba diciendo varias veces, vuelve a corregir, mejora, aquí te queda un detalle. Ahora es una sola oportunidad para subir la notita, nos pusimos más estrictos. Ya, pues chiquillos, esa sería la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, ¿no es cierto? Hayan aprendido a hacer el ejercicio aplicando la ley de Coulomb. No es difícil, es aprender a usar la calculadora científica o la calculadora del celular, ¿ya? Eso pues chiquillos, un placer, muchas gracias.